Quiero la poste y hasta el aire El dúo de mayor resistencia Quiero la poste y hasta el aire Perreando, perreando Bailas en minifalda Que risa que me das Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Espérate, espérate, para Que esto es Guillermo en verdad ahora Esto si es hasta abajo Yo te doy lo que tú quieras Bailamin, bailamin, bailamin El dúo, bailamin, bailamin Que gusta el dúo, 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 dúo Bailamin, bailamin, bailamin el dúo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Muévete, 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 mamita Taki, 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 taki Orojo en ella Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Azotándote, azotándote Nalgas retumbando, nalgas retumbando A mí lo que me gusta es cómo ella se menea A mí me dijeron que te gusta el guayeteo El que te, el que te, el que te perreé El que te, el que te, el que te perreé El que te perreé, perreé, perreé El que te perreé, perreé, perreé Quiero las botellas al aire Un solo equipo, papi